...continúen en el ambiente artístico, pero finalmente los hijos deciden seguir en el ambiente artístico. Hoy día les vamos a presentar varios de estos casos, como por ejemplo, en primer lugar, a Miriam, a quien recibimos con un gran aplauso. Y quien viene hoy día con su hija menor, dedicada al canto, que obtuvo mucho éxito en el festival folclórico de la canción de Viña del Mar, con el título Flor de Aromo. Y a mí me gustaría empezar preguntándole a Miriam si esta afición fue un poco dirigida por ti o si esto nació solo en tu hija. No, no fue dirigida por ni en absoluto. Pero lógicamente Cristina creció en un ambiente musical, en un ambiente artístico. La familia nuestra ya es la tercera generación, entonces lógicamente se incentiva lo que ella tiene dentro. Pero en el caso de Cristina no fue en absoluto guiada ni empujada por mí. Pero uno siempre busca como una profesión ideal para los hijos. Tú siempre quisiste que tu hija hiciera esta misma actividad, que siquiera con tu carrera artística hubieses preferido que haga otra cosa. No, yo soy de opinión que cada persona es un individuo. Lo que mis hijos hubieran elegido era bueno para mí, si era bueno para ellos. Así que si eligió la carrera artística, pues fantástico. Pero si hubiera sido doctora o si hubiera sido profesora, cualquier actividad también hubiera estado bien. Yo quería hacerle una pregunta. ¿El cantar para ella le nace por vocación? ¿Le preguntamos a ella? ¿Sí? A ella. ¿Sabes qué? Eso es bien interesante porque nace, yo creo, por vocación, por una cosa que nace con uno. Pero además, en mi caso particular, el canto es una necesidad de expresar las cosas que siento, que veo y que pienso. Por lo tanto, por medio de la canción, expreso y comunico. Es una necesidad también. Pero el hecho de que en tu casa se haya cantado siempre, que tu mamá haya sido artista, ¿tú crees que ha influido mucho en que tú siguieras la misma carrera? Ha influido en que desde que nací estaba metida en un ambiente musical y era bastante familiar para mí y por lo tanto también quizás me fue más fácil aprender a tocar guitarra. Pero bueno, eso de especular un poco, no sé cómo hubiera sido si mi papá hubiera sido arquitecto, no sé. Pero el caso es que aquí estoy y me dedico a esto desde que me levanto hasta que me acuesto e incluso sueño. Cantando. Cantando. O componiendo. Eso. Un gran aplauso para Miriam y dejamos a Cristina con este primer título, Flor de Aromas. A los dos, a los dos, a los dos, a los dos, a los dos. A los dos, a los dos, a los dos, a los dos. Me encontré con una flor en mi camino que me hizo engendrar mi vestido. ¡Feliz Navidad! Pero una flor silvestre, de esas que nacen en los Andes, que se forman por los Andes, para crecer en su tierra. Flor de aromo, flor de aromo, tú me traes el encuentro, el que marca mi destino, el más necesitado para ser. Un ser humano me encontré con muchas flores amorosas, entre unas que eran peligrosas, pero con la conciencia, ganada con mi experiencia, voy acercándome a ti con la esperanza abierta. Flor de aroma, flor de aroma, tú me traes el encuentro, el que marca mi destino, el más necesitado para ser un ser humano. Lai, 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 la Pero no te alarmes, te cuidaré de esta aurora. Flor de aroma, flor de aroma, tú me traes el encuentro. El que marca mi destino, el más necesitado para ser un ser humano. Lai, 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 lai. Lai, 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 la Cuando te levantas, te arreglas la cara y en marcha Llegas a tu oficio y entre tus papeles pasa el día Y si se hace tarde te retocas la pintura Y vas en busca de locuras Y te quedas pensativa, hasta un poco deprimido Pero ya de noche apagas la luz y te confiesas Con la fría almohada que es solo una parte de tu cama Y así tú no sacas nada Hay de ti, hay de mí, hay de todo y no hay de nada Hay de ti, hay de mí, ¿quién se dice liberada? Junto a mi guitarra quiero hacer una llamada Que aunque no gustara a más de alguna llevar A mirar al cielo, a mirarse adentro y a lo lejos Para no olvidar que ser mujer no es una moda Y que la muerte no, no demora Hay de ti, hay de mí, hay de todo y no hay de nada Hay mujer por nuestro bien, no condenes tus pisadas El aplauso para Cristina Hija de Miriam que también ha continuado En la misma senda artística de su madre